a este evento de entrega de certificados de transparencia para instituciones de asistencia privada. La transparencia y la rendición de cuentas son elementos fundamentales para las organizaciones de la sociedad civil, ya que garantizan su legitimidad, fortalecen la confianza de la comunidad y mejoran su impacto en la sociedad. Buenas tardes a todos y todas, les damos la bienvenida a este evento de entrega de certificados de transparencia, donde se reconocen las instituciones de asistencia privada que han cumplido con los estándares más altos de transparencia en sus operaciones. Hoy celebramos el compromiso de estas organizaciones con la transparencia y la rendición de cuentas y estamos encantados y encantadas de reconocer su arduo trabajo, su compromiso con la honestidad y su dedicación en favor de las personas más vulnerables. Agradecemos a las autoridades que nos acompañan en Presidio Damos la bienvenida a María Luisa González Andrés, Presidenta de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colina. A la licenciada Zalia Gutiérrez Verdusco, que viene en representación de la maestra Indira Vizcarino Silva, Gobernadora Constitucional del Estado de Colina. A la licenciada Karen Jurado Escamilla, Coordinadora del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Y a Francisco Yannis Centeno y a mí su presidente del hipocono. Bienvenido. Ahora sí, cedo el uso de la voz. A María Luisa González Andrés, Presidenta de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colina. Bueno, con el permiso de quienes nos acompañan en el presidio, gracias. Muchas gracias a quien nos acompaña. En nombre del equipo de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colina, queremos agradecer a todas las organizaciones presentes por su incansable labor, que este día se ve reflejado en un importante reconocimiento, como es el Certificado de Transparencia. A todas las instituciones de asistencia privada aquí presentes, quiero decirles que ustedes son un verdadero ejemplo a seguir. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares claves para generar confianza tanto internamente como externamente. Al ser transparentes en sus acciones y decisiones, las organizaciones de la sociedad civil pueden establecer relaciones sólidas con sus beneficiarios, sus donantes, sus voluntarios y la comunidad en general. Me gustaría explicarles el arduo proceso con el que cumplieron las instituciones para poder llegar a este día. En primer lugar, con el objetivo de cumplir la normativa que nos aplica, es importante señalar que los Certificados de Transparencia se emiten conforme al cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones legales establecidas en la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, Estatutos y demás disposiciones legales aplicables. En segundo lugar, contar con este certificado es un requisito necesario para la obtención de recursos públicos y en este punto es pertinente destacar que el subsidio proporcionado por gobierno del Estado en dos mil veintidós fue por nueve millones novecientos veinticinco mil ciento veintitrés. Muchísimas gracias, aquí agradecemos a las personas que vienen en nombre de la gobernadora, a la gobernadora por este apoyo. En tercer lugar, las instituciones de asistencia privada entregaron información en los siguientes rubros. En primer lugar, pues tener vigente su patronato. Al día de hoy, las cincuenta y cuatro instituciones de asistencia privada cuentan con un patronato actualizado en apego a la reforma fiscal del ejercicio dos mil veintidós. En segundo punto, la presentación de un plan de trabajo anual para el año dos mil veintitrés, el que las instituciones establecieron las actividades que ejecutarán a lo largo de todo este año. El presupuesto de ingresos es el tercer punto que con el que cumplieron ingresos y egresos y de inversiones en activos fijos para el ejercicio dos mil veintitrés. Con esta herramienta, las instituciones de asistencia privada detallan los costos estimados y operativos por cada uno de los servicios que ofrecen. El cuarto punto con el que cumplieron fue el calendario de procuración de fondos para el dos mil veintitrés, que sirve como una guía para donde se programa cada una de las acciones que las instituciones de asistencia privada realizan para obtener financiamiento adicional durante todo el año. Otro de los puntos, el quinto punto con el que cumplieron estas instituciones, son las copias de sus estados financieros al treinta y uno de diciembre del dos mil veintidós, ya que con esta información se transparenta el uso y destino de los recursos económicos ejecutados por las instituciones de asistencia privada. El sexto punto con el que han cumplido estas instituciones es la entrega de los informes semestrales correspondiente al año dos mil veintidós, mediante los cuales las instituciones de asistencia privada rinden cuentas sobre los servicios que ofrecieron durante todo el año. Y es un gusto para nosotros compartirles que durante el año dos mil veintidós, las instituciones de asistencia privada del estado de Colima brindaron un millón doscientos cuarenta y seis mil trescientos treinta y tres servicios en total. Es de suma importancia compartir esta cifra ya que refleja el significado que representa la incansable labor de todas estas instituciones de asistencia privada en nuestra sociedad. Otro de los puntos con los que han cumplido las instituciones hoy reconocidas es haber subsanado las observaciones que se realizaron en el marco de las visitas de supervisión jurídica, asistencial y contable durante el dos mil veintidós. Dichas visitas tienen como fin identificar tanto mejores prácticas como oportunidades de mejora en la operatividad de las instituciones. El octavo punto con el que cumplieron las instituciones fue presentar la opinión de cumplimiento favorable estatal y federal con el fin de complementar las acciones de transparencia. La junta solicita tanto a la federación como al gobierno estatal el cumplimiento fiscal de las instituciones de asistencia privada. Finalmente es importante señalar que toda la documentación proporcionada por las instituciones de asistencia privada fue realizada y validada por el equipo de la junta de asistencia privada y como un componente innovador este año para esta edición se implementó la estrategia para que el proceso fuera digital. Con esto pues hacemos más eficientes los tiempos y pues se les facilita un poquito el trabajo a las instituciones de asistencia privada. Por toda esta labor agradezco al equipo de la junta de asistencia privada por su compromiso, a los departamentos administrativo y contable, asistencial, comunicación, jurídico y procuración de fondos, así como el personal operativo, todos liderados por la dirección ejecutiva. La verdad es que ha sido un trabajo titánico el que han hecho todos ellos. Desde la junta de asistencia privada les invito a seguir fortaleciendo la transparencia y rendición de cuentas a través de la construcción de la confianza, la credibilidad y legitimidad, la implementación de mejores prácticas y la gestión responsable de recursos. Felicito nuevamente a todas las instituciones que hoy lograron este reconocimiento tan importante a su labor y pues los invito a que sigamos trabajando juntos para construir un futuro mejor y más transparente para todos. Muchas gracias y bonita tarde para todos. Agradecemos las palabras del presidente de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima y solicitamos a Francisco Yáñez Centeno y a Armin, su presidente del Infocor, que nos elija un mensaje. Yo hago lo que usted no puede, usted hace lo que yo no puede. Juntos podemos hacer grandes cosas. Madre Teresa de Cala. Saludo a las senadoras integrantes del Presidio. Señoras y señores, buenas tardes. Para el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, que me lo ha represidido, resulta gratificante ser testigo de este acto de entrega de certificados de transparencia a las instituciones de asistencia privada. Reconozco y valoro el enorme compromiso que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil en sus acciones solidarias para tener a personas en estado de vulnerabilidad o que requieren de atención que les signifique mejorar las condiciones y su calidad de vida. En esa misión, reciben y ejercen recursos públicos, mostrando en el cumplimiento de esta responsabilidad la importancia que tiene la rendición de cuentas, lo que también propicia la oportunidad de generar mayor confianza hacia sus organizaciones por parte de la ciudadanía. Es preciso resaltar la enorme labor que desempeña la Junta de Asistencia Privada en la entidad, a su presidenta, a su directora y a todos y a todas sus integrantes, quienes propician que las agrupaciones cuenten con las herramientas necesarias para desempeñar de manera eficiente sus programas y la constitución de los objetivos que se han trazado. La consolidación de la cultura de la transparencia está íntimamente ligada a las acciones de socialización y ese es precisamente el reto que tenemos en el instituto que me honro presidir para motivar la participación ciudadana en el ejercicio de este derecho humano, el de acceso a la información y la transparencia, desde luego. En ese sentido, es donde las instituciones de asistencia privada, con el acompañamiento siempre dispuesto de la Junta de Asistencia Privada, se vuelven nuestros aliados. Aprovecho la disposición mostrada por esta nueva institución por su colaboración para hacer posible la implementación en Colima del programa Plan DAI, al que ya mostraron su interés en sumarse a instituciones de asistencia privada y que ya estamos a días de iniciar la siguiente semana, arrancamos con el Plan DAI. El Plan DAI es una política pública nacional del INAI y del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que a través de la socialización del derecho de acceso a la información, principalmente en grupos en situación de vulnerabilidad, tiene como objetivo la construcción de casos de éxito, de aprovechamiento del derecho de acceso a la información pública. Esto es, resolver problemas o necesidades de información que impacten significativamente en las personas. El Plan DAI es una política innovadora y de avanzada, al posibilitar que las personas utilicen estratégicamente el ejercicio de este derecho y lo conviertan así en una herramienta que les permite incidir en su vida cotidiana. Agradecemos esa colaboración de la Junta y la participación de las instituciones que participan y a la que estoy seguro habrán de sumarse más. En abril pasado, en el marco del informe que rendí, de manera que informo de manera anual, ante el Congreso del Estado, expresé mi reconocimiento al gobierno y a la administración que encabeza la maestra Nira Vizcaíno Sirra por mostrar su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Por eso, le quiero pedir a la representante de la gobernadora, la licenciada Zayla Gutiérrez de Reduzco, por favor le haga llegar este mensaje a la ciudadana gobernadora. Por lo tanto, hago propicia la ocasión para reiterar nuestra disposición a continuar con esa colaboración institucional desde el ámbito de nuestras competencias para motivar la participación social desde el tema de gobierno abierto, mismo que al momento de implementarse, fomentará la vinculación del gobierno estatal con los sectores sociales y productivos de la sociedad colombiense. En el InfoCol tenemos el compromiso de hacer efectiva la consolidación de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, misma que adquiere su fortaleza, con la colaboración decidida y responsable de quienes nos desempeñamos en la función pública. En esta encomienda, reconocemos la labor de las instituciones de asistencia privada en nuestra entidad y en la Junta de Asistencia Privada, como aliados indiscutibles para esta noble encomienda. Muchísimas gracias. Gracias. Y cuando se los entreguen, haga una breve pausa para la toma de fotografía. Entonces, iniciamos con adicciones. Se entrega a la clínica integral en adicciones K1, A1 y A. Clínica regional para personas con problemas de adicciones, A1. Clínica regional para personas con problemas de adicciones, A1 y A2 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 y A2. Gracias. 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 Aparcolina Centro Integral de Rehabilitación Continuando con este rubro de sectores de discapacidad, Fundación de Educación Especial y Desarrollo Integral. Fundación Mexicana del PIS Notado Inclusión Un Mundo Posible Instituto Down de Colina Obras Sociales de San Felipe de Jesús Aparcolina Centro Patronato Pro Educación Especial al Niño de Comencia Una mano a mí El siguiente sector, Niñas, Niños y Adolescentes Asociación Civil Amiga del Niño Colimense Aparcolina Centro de Salud Caso hogar para menores Iborio Espinosa Guardaria Infantil José Amador Velasco Hogar del Niño Tejomense La Casa de Socorrito Estancia Infantil Mami Salvar Vidas La SEL de Corina Apoyo Humanitario Sector Personas Adultas Mayores Ácido de Ancianos de Manzanillo Asociación de Beneficiencia Privada de Colima La Armonía Casa del Adulto Mayores El Poder de Tu Amor Saga al Próximo Ovaro Coelho Hogar de la Misericordia Voluntarias Vicentinas de Colima Asilo San Vicente de Paola Gracias, gracias En el sector Producción Humana Caritas Colima Casa Hogar para Mamás Solteras Rita Ruiz Velasco Centro de Promoción Humana y de Cultura de Colima Centro de Promoción Humana y de Cultura de Colima Comedor El Buen Pastor Comedor El Buen Pastor Comunidad Fraterna por la Misericordia Comunidad Fraterna por una Vida de Joven El Buen Samaritano de Tecomán Pastoral Penitenciaria Razón y Corazón Razón y Corazón La Red de Joven ¡Ventana de Esperanza! 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 de las y los colinaces, condenando el trabajo en equipo y la colaboración de todos y cada uno de los sectores de nuestra sociedad, de nuestra colina. Enhorabuena y muchas felicidades. Muchas gracias. Invitamos a quienes recibieron sus certificados, pasen al frente para la toma de fotografía oficial, llévense sus certificados, por favor, y hay que mostrarlos, hay que presuirlos.